Tite ya ha dado su lista de convocados, así que vamos a verla. Aquí la tenemos, tenemos 3 porteros, 4 laterales, 4 centrales, 4 centrocampistas, bueno, 6, pero ya matizaremos esto, y 9 delanteros, porque sí, el yoga bonito comanda. Vale, vamos a empezar por el mayor número, o sea, los delanteros. Tenemos a Neymar, tenemos a Vinicius, tenemos a Rapiña, tenemos a Anthony, tenemos a Gabriel Jesús, también tenemos a Richarlison, a Pedro, que es este, el 9, a Rodrigo Góes y, detrás de mí, a Martinelli. En ataque todo bien, pero el centro del campo está Paquetá y Everton Ribeiro, que son media putas, no vamos a engañar a nadie. Pero, pero, para solucionar los problemas atrás, todos los medio centros de Brasil son defensivos y poco creadores, a excepción de uno. Bruno Guimarães. Luego tenemos a Casemiro y Fabiño, que todos sabemos lo que hacen, y Fred, que nadie sabe lo que hacen. Después, los centrales me dan confianza, Thiago Silva, Marquinhos creo que será la pareja titular, Militao puede que también sea titular, para mí sería Militao mejor que Thiago Silva, pero probablemente juegue Thiago Silva. Y Bremer, que a mí me gusta bastante. Porteros no voy ni a comentarlo, va a jugar Alisson, pero si juega Ederson me da igual, pero los laterales sí que voy a comentarlos. Alexandro ya no pasa por su mejor momento. Danilo no me acuerdo ni de cuándo fue su mejor momento. Y Alves, que con todo el cariño del mundo, pues, pues su mejor momento pasó hace muchísimo. Por eso me parece que los laterales son el mayor problema de esta Brasil, pero al final es un equipazo, tampoco nos vamos a engañar. Además, no he comentado a Alex Telles, pero que tampoco pasa por su mejor momento.